Tal como ocurrió el 9 de abril del 2016, la vereda Puente Linda de Nariño fue escenario de la caravana de la Vía del Renacimiento. Y aunque esta ocasión la caravana no fue tan masiva, se anunciaron nuevas gestiones para lograr la pavimentación entre Sonzón y La Dorada. De esta nueva caravana participaron Félix Chica Correa, representante a la Cámara por Caldas y uno de los principales gestores de la iniciativa. El delegado de Coldeportes, Mauricio Parodi, un delegado del viceministro de Turismo, el secretario de Agricultura de Caldas, el alcalde de Nariño y varios líderes sociales y políticos de ambas regiones. Luchar por un sueño de toda esta región, la recuperación y pavimentación de la Vía Sonzón-Dorada, la antigua Vía Medellín-Bogotá, hoy carretera del Renacimiento, pidiendo primero a Dios y al gobierno nacional, en cabeza del presidente Iván Duque, nuestra vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que el gobierno nacional, Ministerio de Transporte, INVIAS, revisen con juicio una obra de trascendental importancia para el país, para el centro del mismo y que creemos que va a ser una de las formas como vamos a empezar a saltar esa deuda social que tiene el Estado colombiano con dos regiones hermanas que padecieron la violencia generalizada. Se están planteando una necesidad y creo que esa necesidad hay que escucharla. Creo que toca hacer las alianzas estratégicas entre los gobiernos nacionales, municipales y locales para que esto salga adelante. El tramo de carretera entre Sonzón-Antioquia y La Dorada-Caldas tiene en promedio 160 kilómetros, a través de los cuales se benefician unas 160.000 personas, habitantes de los municipios de Sonzón, Argelia, Nariño, Pensilvania, Manzanares, Norcasia y La Dorada. Obviamente el Estado solo no es capaz, pero afortunadamente tenemos la voluntad de un gobierno que tenemos, los gobiernos departamental de Antioquia y Caldas también definitivamente están metidos en la tarea y obviamente todos los municipios y comunidad estamos muy expectantes para que se empiece a materializar este sueño de la vía del renacimiento. Es necesaria absolutamente la pavimentación de esa vía, no solamente para que la gente venga y conozca estos sitios turísticos que son espectaculares, sino también para que las personas que son residentes en la zona puedan vender sus productos. Aunque de la pavimentación de esta vía mucho se ha hablado, los dos anuncios más claros lo hicieron en 2016 el gobernador de Antioquia Luis Pérez y el de Caldas Guido Echeverry. Tiempo después se sumó el entonces presidente Juan Manuel Santos, pero ninguno de ellos se ha cumplido, excepto por el proceso de pavimentación entre Sonzón y Nariño que actualmente está en ejecución.